Hemos visto una especie de gran aparición del fútbol latinoamericano. Latinoamericano, bueno, resurgimos. Se fue Perú, ahora Colombia despertó, despertó de piernas, despertó de piernas y despertó de conciencia, sabiendo de que había un estadio amarillo, un estadio amarillo porque fue una cosa impresionante, yo nunca vi un estadio tan abarrotado como el partido de los colombianos. Nos hemos reservado Uruguay. Uruguay, sí, que para mí Uruguay está enfocado en el campeonato del mundo. Uruguay es diferente en la forma de encarar los partidos. Se ve que los jugadores están bien físicamente. Yo contaba antes de lo de Cavani, pero también puedo decir lo de Suárez. También tengo que decir que no se enoje más Ramos. El crack es Jodín. ¿Y la del tiro libre le gustó? No me gustó, me gustó la del tiro libre. Pero sabe, Víctor Hugo, que yo le voy a decir a todos los tiradores de tiro libre que hay en el mundo, que desde ese lugar donde patea Suárez, desde ese lugar donde patea Suárez, la barrera, la barrera... Queda cerca. Queda cerca. Entonces, si vos le querés pegar por arriba de la barrera, se va por arriba de la barrera y por arriba del travesaño. Hoy, por lo menos, el balance latinoamericano. México tiene chance. Colombia se prende otra vez. Uruguay pasó a octavos muy bien, con un puntaje ideal. Brasil está. Y Argentina vamos a ver mañana. Y Argentina nos vamos mañana para San Petersburgo a ver qué pasa. ¿Qué pasa?